Groove Todos hemos escuchado hablar sobre Groove Los músicos lo utilizan para Referirse a la sensación que generan ciertos géneros Como el soul o el hip hop o el funk Y es chistoso porque Aunque lo entienden Y aunque saben tocar con Groove No saben cómo explicarlo Se refieren a él como... Lo que hace que la música suene bien O el feeling o la vibra de la música Pero... ¿Qué es el Groove realmente? Con esa canción Además de demostrarnos que la mejor palabra Para rimar con Groove es... Groove Stevie Wonder nos demuestra de dónde viene la palabra La palabra Groove viene de los surcos Groove en inglés Que tenían los discos de vinil Y por donde pasa la aguja para que podamos escucharlos En el contexto de la música La palabra Groove hace una analogía Como refiriéndose a que los músicos tocan tan amarrados Que parece que están siendo guiados por el groove de la música Como por un surco El término se popularizó Incluso en los 60 Se utilizaba como para referirse a algo que era cool Groovey baby El groove es el aspecto de la música relacionado con el movimiento del cuerpo Es esta cualidad que tienen ciertos géneros Que generan una sensación de placer inducido Cuando sincronizamos nuestro cuerpo con ella Es esto que nos hace querer mover el pie o la cabeza O simplemente llevar el tiempo con nuestros dedos Es un fenómeno psicoacústico bien interesante Porque existe una relación directa Entre la sincronización de nuestro cuerpo con la música Y la región del cerebro Encargada de recompensarnos a través de la liberación de endorfinas Aunque esto no ocurre nada más porque sí Esta respuesta emocional que tenemos hacia la música Se logra gracias a un factor De expectativa y anticipación Y para esto algo muy importante es la repetición Con la repetición de una célula rítmica Que puede ser tan sencilla como un beat Generamos una expectativa Esta expectativa la construimos A partir de la información que hemos obtenido De los beats que ya pasaron De esta manera podemos predecir Dónde van a caer los siguientes beats Y nos sentimos cómodos y seguros Porque podemos aplaudir junto con ellos O bailar y sincronizarnos junto con la música Por esto mismo el rubato no ayuda mucho con el groove Porque necesitamos un beat constante Pero entonces si lo importante para el groove Es la repetición y un beat constante ¿Por qué no lo sentimos cuando escuchamos el metrónomo? Ah, como no Hay estudios que demuestran Que los patrones rítmicos y melódicos Que rompen con nuestra expectativa Son los que más disfrutamos O sea que la complejidad rítmica Es un factor bastante importante para el groove Por un lado nos gusta sentirnos cómodos Y sentir que podemos predecir Dónde va a caer el beat Y podernos sincronizar con la música Pero a la vez también nos gusta sentirnos un poco sorprendidos Escuchando cosas que no esperábamos El ejemplo más claro de un evento rítmico Que rompe con nuestras expectativas Es la síncopa La síncopa es la acentuación de una nota en un tiempo débil Y puede venir precedida de una nota no acentuada En un tiempo fuerte Esto funciona porque nos acostumbramos a sentir los acentos En los lugares más obvios Y cuando cae uno en un lugar donde no lo esperábamos Pues nos sorprende un poco Es importante considerar también Que como en todo El exceso es perjudicial Por lo que una estructura rítmica saturada de síncopa Hace que sea un poco más difícil Encontrar dónde está el pulso Y poderlo seguir Es poco probable que un ritmo con demasiada síncopa Genere esta respuesta en nosotros De querernos mover Conto con él Y por otro lado Un ritmo sin síncopa Carece de esta complejidad rítmica necesaria para el groove De hecho, esto fue probado Por un estudio realizado en la Universidad de Oxford En Inglaterra en el año 2013 Los resultados obtenidos Que se pueden ver en esta gráfica Demuestran que tanto los ritmos sin síncopa Como los ritmos con demasiada síncopa Generan en el escucha Un menor deseo para moverse junto con la música Es importante mencionar Que no toda la síncopa tiene que venir de la batería El groove surge a partir de la interacción De los diferentes instrumentos entre sí Por lo que una batería sencilla Acompañada de un instrumento con mayor movimiento Como el bajo Puede cumplir con el mismo objetivo Tal como en esta canción de Yamiroquai Otro ejemplo de un elemento rítmico Que rompe con nuestras expectativas Es el microtiming El microtiming se manifiesta con pequeñas desviaciones rítmicas A partir de la posición estricta De una nota en el tiempo Existe el microtiming no sistemático Y el sistemático El no sistemático se refiere como A los errores de ejecución Y a las inseguridades al poder mantener un beat Cuando uno corre o cuando se le cae el tempo Sin embargo El microtiming sistemático Se refiere a la manipulación rítmica Hecha por un músico de manera deliberada La idea es poder Controlar estas variaciones rítmicas De una manera precisa Veamos un ejemplo de esto En esta canción de José James Con Richard Spaven en la batería La idea es que el microtiming Ayude a darle expresividad a la música Sin él La ejecución puede sentirse un poco apagada O opaca También esta expresividad Hace que diferentes músicos Aunque toquen lo mismo Suenen y proyecten cosas diferentes Se podría decir que cada quien Tiene un groove interno único Otro ejemplo del microtiming Lo podemos ver en la función Humanize Que tienen algunos editores de audio Como Pro Tools o Logic O algunos secuenciadores O cajas de ritmos Esta función lo que hace Es agregar expresividad a la música A través de ciertas variaciones rítmicas De manera aleatoria Esto impide que se sienta Una secuencia robotizada Básicamente la idea del microtiming Consiste en no ver el beat Como un solo punto Sino como un conjunto O un espectro de puntos Esto nos permite jugar con el tempo Porque podemos tocar Justo sobre el beat O podemos tocar un poco antes O un poco después Lo que se conoce como layback Veamos un ejemplo de esto Lo que es lo que es lo que es lo que es Otros factores que influyen en el groove son el sonido y la dinámica Así como en el microtiming tenemos que controlar la distancia entre las notas también tenemos que ser capaces de controlar el volumen y el tipo de golpe que estamos dando Un ejemplo de esto ocurre con los ghost notes que pueden enriquecer muchísimo un groove pero siempre y cuando respetemos su volumen y que no se escuchen como las notas acentuadas Veamos un ejemplo de esto usando un groove clásico de la canción I've Got Money de James Brown grabado por el baterista Clayton Filio en 1962 Vamos a escuchar tres versiones del groove El primero será sin ghost notes El segundo utilizará las ghost notes al mismo nivel que las notas acentuadas y en el tercer caso sí vamos a oír una correcta ejecución con los ghost notes a un nivel y los acentos a otro Por último hay que considerar también que el groove es algo cultural y depende del contexto de cada quien Va a ser mucho más fácil para alguien proyectar el groove de cierto género si creció toda su vida escuchándolo Obviamente esto también se puede desarrollar pero además de estudiar es necesario clavarse en el género Hay que escuchar mucha música ir a conciertos y estar en contacto con músicos que toquen este estilo Si les gustó el tema y les gustaría escuchar más ejemplos de groove les dejamos en la descripción los links a dos de los discos que utilizamos como referencia para este video El primero es Start Time de James Brown Por lo general yo no soy tan fan de las compilaciones pero este está padre porque organiza en cuatro discos y de manera cronológica casi todos los sencillos de James Brown Es una muestra clara de cómo debe sonar el groove clásico orientado al funk y al soul y justo grabaron dos leyendas de la batería como son Clyde Stoppilfield y Jabba Starks El segundo es Black Magic de José James José James es un músico de jazz pero tiene una gran inclinación hacia el hip hop y hacia el neo soul Este disco graba además Richard Spaven que es un baterista británico con un approach increíble hacia el microtiming Por último me gustaría agradecer a Visualmates nuestro patrocinador por habernos prestado el equipo de audio iluminación y de video para poder llevar a cabo este video Si les gustó suscríbanse al canal denle like y déjenos en sus comentarios quejas, sugerencias, dudas o propuestas para temas que les gustaría ver en un futuro Yo soy Carlos Bischoff y nos vemos en el siguiente video El microtiming se manifiesta como pequeñas desviaciones rítmicas a partir de la posición estricta en el tiempo de una nota determinada Pequeñas desviaciones rítmicas a partir de la posición estricta ¡Gracias! ¡Gracias!